Conchumala, conchumusiu, conchumamuase Pero conchumala, conchumusiu, conchumamuase Cuando usted llega a París y se quiere divertir Y de la vida gozar Todos tienen que llegar a Pigalle A Montparnasse, a Champs-Élysées A la plaza de Montmartre Ahí encontrarán a todos los pintores de todo el mundo Y también hallarán al Santísimo Esta rumba hay de gritarla A Malalacá, a la Malanda A todos los rumberos Purito Collazo, Francigua Fabella Para decirle Que la rumba Ha llegado a París La rumba llevo a París La rumba llevo a París La rumba llevo a París Mira todos los pintores La rumba llevo a París En la plaza de Montmartre La rumba llevo a París Caballero no me falles La rumba llevo a París Mira que bueno está en París La rumba llevo a París Caballero yo te lo digo a ti La rumba llevo a París Mi rumba buena mamita La rumba llevo a París Oye mira como suena La rumba llevo a París La rumba ya te pongo La rumba llevo a París Eso te lo digo yo La rumba llevo a París Que soy hijo de Changú La rumba llevo a París Mamacita cosa rica La rumba llevo a París Caballero para ti La rumba llevo a París La rumba llevo a París Arroz Speaker 1